El régimen de Nicolás Maduro recibe un golpe triple. No solamente Argentina ha solicitado al mundo entero, a la comunidad internacional, a expulsar al régimen de Nicolás Maduro de todos los foros internacionales, sino también hemos visto que Estados Unidos está aprobando unas sanciones para toda la descendencia de aquellos que son del régimen de Nicolás Maduro y que siguen también siendo ya sea enchufados, alacranes o cualquier estos propagandistas que ayudan a Nicolás Maduro. Todos ellos y su descendencia van a ser sancionados. Es decir, que si tienen ahora mismo algunas personas en Estados Unidos, ellos van a ser deportados. Y si esto se aprueba, como se está tratando de hacer con todos los aliados, también todos aquellos que estén en Panamá y en Europa y en España también van a tener que salir. Esto es medidas cada vez más fuertes en contra de un régimen que no quiere salir luego de que fueran completamente apabullados de manera masiva y grandiosa por parte de Edmundo González Urrutia en las elecciones. También ahora Argentina, por supuesto, ha realizado algo que parecía ser imposible, pero se está logrando el régimen de Nicolás Maduro. Ahora tiene mucho miedo al gobierno argentino. Todo esto bajo la dirección de Javier Milei, presidente de Argentina. Ahora realizan una intensa campaña. Van a aislar al régimen de Maduro en todos los foros internacionales. También se estaría hablando de que todas las embajadas del mundo van a ser cambiadas. Recordemos que esto se había dado en un tiempo de Juan Guaidó y, por ejemplo, países como Panamá tenían dos embajadas, una que era de Juan Guaidó y la otra que era del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, eso se va a acabar con una vez que se apruebe por parte del Congreso, no solamente en los Estados Unidos, sino en diferentes instancias internacionales. Esto se va a acabar. Nicolás Maduro ya no va a tener consulado en ninguno de estos países democráticos. Es decir, Iván Gil ya no va a poder hablar con otras personas de otros consulados. Por supuesto, todos van para afuera. ¿Por qué? Porque forman parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, está liderando este esfuerzo. No solamente Milei ha solicitado a la Corte Penal Internacional que arresten a Nicolás Maduro, sino también a Diosdado Cabello. Por ahora, parece que la pelea sigue y el asunto es cada vez peor para el régimen. El asedio a la Embajada Argentina en Caracas fue un gran error que cometió el régimen de Nicolás Maduro. Algunos hablan de que esto había sido algo provocado quizás por algunos diplomáticos españoles que jugaron con Nicolás Maduro para poder sacar al mundo de González Urrutia sin tener ningún tipo de salvoconducto por parte del régimen dictatorial. Todavía Nicolás Maduro no lo puede creer como le están haciendo un golpe interno a una dictadura pues por parte también de otras personas diplomáticos de España que lograron sacar al mundo de González Urrutia sin que el fiscal ni Maduro ni Delsi ni Diosdado Cabello se dieran cuenta. No solamente esto, se habla de una coalición muy pronto que se podría dar con países como Paraguay, Chile, Uruguay, Perú y Panamá. En la Cancillería de Panamá cada vez se oyen más en los pasillos la posibilidad de que se tenga que realizar algún tipo de acción militar en contra del régimen de Nicolás Maduro y también Diosdado Cabello. Todo eso sería a través de países que tienen ejércitos que estarían primero realizando advertencias al régimen de Nicolás Maduro para que sepan que viene la fuerza militar en contra de él por órdenes ya sea de la OEA a través de UNTIAR de la responsabilidad de proteger y también de la Corte Penal Internacional de la AIA. Por supuesto, ahora hemos visto cómo el fiscal Karim Kamm ha tenido que salir al paso también por aquellas conversaciones y también por aquellas cosas que se han estado dando anuncios sobre la posibilidad de que este fiscal tuviese algún problema y conflicto de interés una vez que su cuñada estaría defendiendo al gobierno del régimen de Venezuela. Es decir, que ella estaría metida en algo de esto. Por supuesto que ya pusieron en cintura al fiscal Karim Kamm y luego de darnos cuenta de que realmente la cuñada trabaja desde hace muchos años también en la Corte Penal Internacional y también el mismo Karim Kamm antes de ser incluso el fiscal principal también ellos trabajaban como abogados dentro de la Corte Penal Internacional para ayudar a cualquiera de las personas que no tengan algún tipo de defensa. Pero por supuesto que esto no cambia en lo que el régimen trató de hacer. Que era que la gente por alguna razón cayeran en esta trampa y que fueran a ir en contra del fiscal Karim Kamm justo cuando se le habían acabado las últimas apelaciones al régimen de Maduro. La tercera apelación fue el año pasado con esta cuñada de Karim Kamm quien perteneciendo a este equipo, no es la única, pertenece a un equipo. Por supuesto que también ha podido avisarle a veces al fiscal de Nicolás Maduro que tenga mucho cuidado porque le llega su tiempo tanto a él si sigue cometiendo estos crímenes y sobre todo a Nicolás Maduro. Por eso queremos al fiscal Tarek William Sapp ver un poco de lejos esto y delegar esto a otros fiscales. Él no lo delega pero él mismo ha dicho que otros fiscales son los que tenían que ver con el caso de Edmundo que luego ahora ha sido un caso cerrado porque le conviene pero también siguen lo que serían estas detenciones que se realizaron a personas que son menores de los 18 años y que por supuesto también han prendido las alarmas en la Corte Penal Internacional. Pero no solamente es esto señores, sino que también estamos viendo cómo Estados Unidos estaría enviando una nueva sanción que va a ser diferente. No solamente han culpado a Maduro por las medidas antidemocráticas que han estado sucediendo ahí y que por eso se tuvo que ir el mundo González Burrutia que podría ser en cualquier momento ratificado a nivel internacional como el presidente quizás hasta en funciones. Mientras tanto Estados Unidos ahora dice que puede cancelar las visas a muchos no solamente a los que están realizando cuestiones en este momento del régimen sino también a sus familias. Pueden ser a cualquier familia, ya sean tíos, sobrinos, hijos, todos ellos van a ser también castigados por el régimen porque simplemente estos son nuevas sanciones que se están poniendo poniendo al régimen porque están cometiendo cada vez más violaciones a los derechos humanos. Así que en este momento estaríamos viendo que Diosdado Cabello sigue peleando con Argentina, con República Dominicana, dice que quiere que le paguen República Dominicana los 350 millones de dólares y por supuesto que se le olvida que ellos deben 50 mil millones a Rusia, 50 mil millones a China o un poco más de eso. Por supuesto que también lo que estamos viendo de Estados Unidos es que ellos podrían entonces en este momento detener a todos los familiares también y expulsarlos de diferentes países. Eso es lo que estaría haciendo ahora mismo Estados Unidos y estas son por culpa de las medidas antidemocráticas. Por supuesto Estados Unidos defiende el exilio de Edmundo González Urrutia, lo siguen declarando como el presidente electo, pero necesitamos que esto sea un poco más allá. Por supuesto las sanciones a Venezuela también se va a dar a estos familiares. Esto es muy importante, significa que cualquier familiar, así sea que no se haya metido nunca en contra de la oposición, pero solamente con ser descendientes de cualquiera que esté ayudando al régimen de Nicolás Maduro, que cualquiera que esté difundiendo información para tratar de castigar a la oposición, van a ser también detenidos. Esto significa que todos aquellos propagandistas del régimen dictatorial que trabajan por ejemplo en Venezuela News o que utilizan algunas redes, ellos también van a ser castigados porque son personas que, a pesar de que no son familiares directos, están ayudando a la dictadura. Así que podríamos ver a muchas de ellos pues que le tienen también mucha envidia, que lo cogen muy personal, cuestión de egos contra María Coría Machado. Entonces veremos a todas esas personas que van a estar teniendo que salir de diferentes lugares o simplemente no le van a dar la visa para Estados Unidos o se la van a revocar. ¿Por qué? Porque si ellos quieren estar defendiendo dictaduras, entonces que se vayan entonces a esos países de dictadores. Por eso es que la salida ahora de Edmundo González Urrutia parece ser un mayor problema ahora para Nicolás Maduro, que se ve ahora envuelto en ciertas peleas ahora mismo y Maduro no ha podido celebrar de ninguna forma una salida de Edmundo González Urrutia, sino que este presidente electo González promete continuar su lucha por el país y las cosas entonces se le van a ir complicando cada vez más a Nicolás Maduro. Ellos siguen peleando contra Lula y Lula de Brasil podría ser un país que podría participar también en otras luchas que se van a estar dando de parte de la oposición contra la dictadura de Nicolás Maduro. Estados Unidos, como dijimos, muestra su apoyo al exilio del presidente electo Edmundo González Urrutia y seguirá la lucha entonces ahora. Algunos piensan que esto fue una jugada maestra por parte de Edmundo González Urrutia porque él logró realizar todo esto sin ninguna ayuda del régimen madurista y ahora esto, por supuesto, parece ser una jugada maestra. Algunos dicen que podría ser producto de la casualidad. Aún así, esto despertó muchas críticas sobre su llegada a España y algunos dicen que esto es una movida estratégica. Aparentemente, algunos analistas han coincidido que Edmundo González Urrutia le pasó por encima a todo el régimen de Nicolás Maduro. Le pasó por encima a Delcy, a Diosdado, a Nicolás Maduro, al fiscal Tarek William Zapp, también a Iván Gil, a Diosdado, a todos. De hecho, pareciera ahora que hasta el abogado de Edmundo González se hubiera burlado del fiscal de Nicolás Maduro Tarek William Zapp, quien lo hemos visto tratando de defenderse, diciendo que sabían todo cuando realmente parece muy obvio que le tomaron el pelo. Probablemente no fue a propósito, pero ya sabemos que la salida de Edmundo se dio sin ningún tipo de aviso a las autoridades de la dictadura y que más que nada fue una pelea entre algunos líderes españoles, diplomáticos españoles, que necesitaban también tener algún tipo de acción bondadosa o positiva para la oposición, porque entre esos estaría el expresidente Zapatero que por más de ser asesor de Nicolás Maduro o amigo de alguno de ellos, se hubiera asaltado a Diosdado Cabello, se saltó también a Delcy, se saltó al fiscal y lo que hicieron fue básicamente salvar un poco su reputación de alguna manera, porque sabemos que ya lo están poniendo como un cómplice de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional y ese señor Zapatero sabe muy bien que puede caer allá. Por ahora, señores, quedamos a la espera de lo que diga el Congreso de España, que podría darle una especie de clavo final a lo que fueron las pretensiones de Nicolás Maduro de seguir en esta dictadura, es decir, que pueden quedar como una especie de jaque mate y lo demás, señores, sería tener un poco de paciencia. La Corte Penal Internacional estaría dando información en esta misma semana sobre órdenes de detención gracias a la presión que han recibido por parte de expresidentes, congresistas, congresos enteros, el mundo entero está ahora señalando a Nicolás Maduro como un gran problema y peligro nacional que incluso hasta Estados Unidos y el secretario Antony Blinken ha ido en contra de todo lo que está sucediendo, tanto así que ahora lo están acusando a Estados Unidos de que están ellos realizando un golpe a Nicolás Maduro, pero el que se está cayendo ahí mismo es el propio régimen madurista. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.